Hola que tal amigos, aquí les traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad les voy a mostrar como capturar la pantalla de tu computadora o laptop Bueno, para comenzar nos encontramos en la página de YouTube, de mi canal de YouTube que es programación, fácil SEO y marketing Y lo que vamos a realizar es la captura de pantalla de mi canal Para comenzar vamos a presionar la tecla import print Bueno, en este caso el teclado en laptop siempre tiene las siglas IMPPT Pero hay computadoras que te muestran todo el nombre del teclado completo Entonces, esta tecla se encuentra mayormente en la parte superior de los teclados donde se encuentran los números En lo que salen los símbolos del asterisco, más, menos, etc Entonces, ahí es en donde se encuentra nuestra tecla import print Y hay algunas computadoras o laptops en las que se encuentran en la parte inferior junto con la barra espaciadora también Entonces, vamos a presionar esta tecla, ¿no? Import print, ¿no? Recuerda que es esta tecla que se encuentra aquí con estas siglas, import print Y vamos a abrir el paint para pegar nuestra captura de pantalla Ahora vamos a presionar la combinación de teclas Control-V, Control-CTRL, que son las siglas de Control Se encuentra siempre en la parte inferior izquierda del teclado, sea en laptop o computadora Recuerda que se encuentra en la parte izquierda inferior, inferior izquierda del teclado Control-CTRL, lo mantenemos presionado y con V, que viene a ser Control-V, ¿no? Control-V y vamos a pegar nuestra captura de pantalla, ¿no? Control-V Y como puedes observar, ya tienes la captura de pantalla Vamos a minimizarlo en el paint y vamos a recortarlo con la herramienta seleccionar Clic, seleccionar y voy a seleccionar solamente la parte de la captura de mi canal de pantalla ¿No? Lo selecciono simplemente y voy a presionar la mezcla de teclas que es Control-C Control-C Primero voy a presionar Control y luego C y lo voy a pegar en mi Word, ¿no? Y recuerda que Control se encuentra en la parte inferior izquierda de los teclados, sea laptop o computadora de escritorio, ¿no? Vamos a mantenerlo tal y como está Vamos a abrir nuestra Word, en este caso Word 2010 Va a cargar nuestro Word 2010 Y vamos a cerramos esta configuración Entramos, se encuentra seleccionado Control-C ¿No? Y luego lo pegas nuevamente con Control-V Recuerda que Control-C para copiar y Control-V para pegar Control-V Vamos a esperar Y como puedes observar ya se encuentra la captura de pantalla lista, ¿no? Para pegada, se encuentra ya pegado en nuestro Word, ¿no? Y como puedes observar no se ha utilizado ningún programa, solamente combinaciones de teclados, ¿no? Que nos van a ayudar mucho a realizar nuestras capturas de pantallas de las páginas que decimos Bueno, eso es todo por el video tutorial Espero que te haya sido de mucha utilidad Si te ha sido de mucha utilidad, no olvides de suscribirte al canal que subo videos todos los días Si es completamente gratis Y de darle un like al video, ¿no? Un manito arriba que me va a ayudar bastante para continuar haciendo más contenido de esta temática Y poder optimizar los resultados de tu negocio con más tráfico web y por ende ventas Y si eres un docente, el aprendizaje de las herramientas de tecnología de la información Para la enseñanza a tus alumnos Bueno, eso es todo por el video tutorial Espero que te haya sido de mucha utilidad No olvides de suscribirte al canal Nos vemos Un fuerte abrazo